Atiéndete, quiero decirte algo, que quizás no espere Doloroso tal vez, escúchame, que aunque me duele el alma Yo necesito hablarte, y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos Amándonos estamos, nosotros, que en el amor hicimos Un sol maravilloso, romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos No me preguntes más, no es falta de cariño Te quiero por el alma, te juro que te adoro En nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós No me preguntes más, no es falta de cariño No me preguntes más, no es falta de cariño Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos Amándonos estamos, nosotros, que desde que nos hicimos Un sol maravilloso, un sol maravilloso, romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos No me preguntes más, no es falta de cariño No me preguntes más, no es falta de cariño Te quiero con el alma, te juro que te adoro En nombre de este amor, y por tu bien Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós